Esto es El Alarido. Hoy te presento la historia de El Reino Mágico. Quizás conozcas, y si no, tal vez habrás escuchado alguna vez de un lugar llamado El Reino Mágico. Un parque de diversiones en la ciudad de Veracruz, que en sus mejores momentos recibía a familias que buscaban un sano entretenimiento. Aún ahora, en verano sobre todo, las albercas y toboganes otorgan el servicio de refrescar a muchos de los paseantes. Y también es muy conocido las múltiples ferias que ocupan el estacionamiento para poder colocarse dentro de este parque. Su origen se remonta al 10 de noviembre de 1988, cuando autoridades estatales y municipales entregaron a los porteños un nuevo lugar para el esparcimiento familiar. Cuando carente de espacios para la convivencia, la población de Veracruz se encontraba ávida de un centro recreativo. Fue entonces que el ayuntamiento inició los trámites correspondientes para reutilizar las 10 hectáreas que conformaban el entonces Panteón General. Al principio el proyecto se desarrolló lentamente porque se tenían que exhumar miles de restos y tenían que ser trasladados al actual Panteón Municipal, lo que causó mucho revuelo entre la población, porque en aquel entonces estaban acusando al gobierno de sacrilegio por realizar esta extracción. Debido a que muchos restos humanos no fueron solicitados ni rescatados por sus familiares, se dice que quedaron varios restos debajo de lo que es ahora este famoso parque. Y fue este suceso lo que dio pie a que se comenzaran a presentar actividades paranormales en el interior del parque. Cuando se anunció que iban a sacar los cuerpos de este lugar, mucha gente se inconformó o incluso se molestó, porque decían, como lo llaman coloquialmente y religiosamente, un sacrilegio. ¿Cómo iban a sacar los restos humanos y los iban a tirar por allá? El problema fue que muchos de esos restos ni siquiera tenían familiares ya. Muchísima gente nunca se presentó a reclamarlos. Con todo y las críticas, el ayuntamiento inició los trabajos una vez licitado el proyecto, lo que requirió de retroexcavadoras y brigadas de sepultureros, traídos de diversas partes del estado, que elaboraron jornadas de hasta 20 horas al día. Acudía gente al panteón porque se les avisó que iban a sacar al difunto y era gratis. Cuando teníamos que sacar al difunto, llegábamos y era otro y otro y otro y otro. Trabajábamos prácticamente todo el día. Nada más nos íbamos a comer, a echar un taco rápido y regresábamos a lo mismo. Y después tuvieron que contratar a más gente, porque nosotros no nos dábamos abasto. Esto lo mencionó Guillermo Salinas, con 54 años de experiencia como sepulturero. En un recorrido realizado recientemente, se comprobó la existencia de tumbas y cruces, que aún perduran hasta estos días. Además, también se encontraron lápidas, restos de monumentos, nichos y cruces. El Reino Mágico se inaugura el 10 de noviembre de 1988. Las figuras de Blancanieves y los Siete Enanos son un caso especial. Según cuenta la gente, estos muñecos se mueven por la noche. La gente los ha visto merodear por la madrugada, sobre todo en la zona del castillo. Estas figuras están hechas de polímero de vidrio. Son figuras huecas, pero de consistencia dura, con forma de humano, las cuales representan a Blancanieves y los Siete Enanos. Algunos vecinos del lugar aseguran que al caminar por el sitio, tienen sensaciones desagradables, y que se pueden escuchar lamentos y gritos. Aunado al hecho de que las personas que intentan quitar las figuras o hacerles daño, han pasado por cosas negativas e inexplicables. Esta leyenda urbana es la más conocida en el puerto de Veracruz, y ha pasado fronteras, ya que ha sido objeto de diferentes investigaciones. Alrededor de este fenómeno, se comenzaron a ser presentes múltiples y extrañas muertes a lo largo del tiempo. Uno de los relatos extranormales de este lugar es la de un empleado adulto mayor que se dedicaba a limpiar el lugar y que un día en la tarde-noche escuchó ruidos y pensó que alguien se había quedado en el parque, seguramente a buscar a otra persona. Pues bien, se dio cuenta que eran en realidad los enanos de Blancanieves, que estaban jugando, moviéndose y hablando entre ellos. El empleado se asustó y despavorido notificó a los responsables del parque. Pero dicen que el empleado, al llegar a su casa, pasó enfermo más de una semana, con altas temperaturas, y esto le ocasionó la muerte. Una de las últimas defunciones y la más sonada por su crudeza, fue la de aquella desafortunada niña, que murió al salirse de un juego mecánico que se encontraba en movimiento en una improvisada feria, instalada en el estacionamiento del parque. Hay otras historias también, que relatan los lugareños que visitaron el parque durante su infancia. Dicen que había veces en que en las albercas les jalaban los pies, o que en los toboganes sentían que alguien los empujaba. Al respecto, hay testimonios como el siguiente. A mí me pasó una vez. Cuando era muy pequeño, fui con mis primos a las albercas y nos metimos. Solo éramos tres y comenzamos a jugar para ver quién aguantaba más tiempo la respiración debajo del agua. Recuerdo que mi primo me estaba ganando, por lo que decidí hacer el último intento. Me sumergí. Al bajar, observé un hoyo en una de las paredes de la alberca. Me imaginé que era alguna conexión o alguna salida de agua, pero tenía una rejilla y esto llamó mi atención. Se encontraba algo rota, por lo que yo, muy curioso, ahí voy, decido investigar y dejar el juego. Al acercarme y encontrarme en lo profundo, observé a un niño que me daba la mano. Eso me espantó y decidí salir a la superficie a gran velocidad. Pero fue difícil, ya que sentía que alguien me jalaba y me impedía salir a flote. Por lo cual, luché incansablemente para liberarme y salir. Ya en la superficie, se encontraba mi papá y mis familiares preocupados porque mis primos se asustaron al ver que yo no salía. Les conté lo que me sucedió, pero no me creyeron. Al día siguiente, aparte de dolerme las piernas, tenía las marcas de las manos en mis pantorrillas y tobillos, rastros de una lucha que tuve. Recuerda Víctor, quien era un visitante muy regular al parque. También se dice que la gente que entra al parque y daña la estructura de Blancanieves o la de los enanos, sufren de ciertos eventos paranormales. ¿Y tú, te atreverías a visitar el reino mágico? Esto fue El Alarido. Hoy te presenté la historia de El Reino Mágico. Soy Felipe Cruz, El Filip. Gracias por suscribirte a este canal, comentar, compartir y regalarme un like. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.